Te juro que esto no es masoquismo Que se asemeja más a una terquedad Tampoco creo que sea autocariño Si cada vez duele más Si cada vez duele más Ay paciencia ven a verme Que tenemos un mambo pendiente Experiencia es lo que consigo Cuando no consigo lo que quiero Ay paciencia ven a mi Ya hace tiempo que me vienen hablando de ti Mientras tanto sigo tropezando con la misma piedra Llorando el mismo llanto Mientras tanto sigo tropezando con la misma piedra Llorando el mismo llanto Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Que tenemos un mambo pendiente Ay paciencia ven a mi Ya hace tiempo que me vienen hablando de ti No puedo decir que me viene hablando de ti Nada, nada, nada No puedo decir, el hermano Que me viene hablando de ti